Me voy a cuidar más para tener más show, menos show, un baile por mes, así disfruto más de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, y bueno, y estoy acá. Y acabé de anunciar un show. Mirá, mirá cómo estoy. Cero KM, mona. Y ese pelo. Bueno, y acabé de hacer un anuncio muy importante, Flor, que van a ser 12 horas interrumpidas de Cuarteto. Las bandas de Cuarteto están unidas, la verdad impresionante. ¿Qué día? El 4 de mayo. Así es. 12 horas sin interrumpida, de 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, baile con todos los cuarteteros más picantes de Córdoba y mujeres también picantes. Me encanta poder lograr la unión hacia el Cuarteto. Le contamos un poco a la gente, Pablito, porque la verdad que cuando la mona dice decido hacer menos shows y cuidarme, es porque en general, para la gente que no sabe o que desconoce, los bailes cuarteteros son eternos. Son larguísimos, son como Benur, son de muchas horas, mucho desgaste, porque la gente quiere ir a bailar, quiere escuchar al artista. Y la verdad que son jornadas larguísimas. Por eso ahora lo que estás contando también, que juntan a muchos cuarteteros los más picantones, y que va a ser de 4 de la tarde, me encanta, es una gran celebración. Y eso lo lográs vos solamente, mona. Aparte de hace dos semanas, bueno, aparte de hace dos semanas atrás, hice el baile de recuerdo. Sí. Con temas de hace 35 años que no cantaba. Lo hice en el Kempes, que en dos días se vendieron 50.000 entradas, o sea que fue algo histórico. Claro, aparte bajó la lluvia, llovía, no se movió nadie, la gente. No puedo creer que eso lo lográs vos, mona. Contame, ¿qué temas estuvo que no cantabas hace tanto tiempo? ¿Cuáles eran? Así que nos puedas nombrar, a ver si alguno... El Guerrero, El Guerrero, Amor y Cama, a ver cuáles otros. ¿Quién se ha tomado Tolvino? No lo puede faltar, ¿no? Lo que pasa es que tengo 1.200... No, no, ese no falta. Nunca. No tiene falta, beso a beso tampoco faltó. Tampoco nunca. Beso a beso y el vino. Así es. Y lo demás... ¿A mover el Bum 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 también? No, no, ese no lo canté. Ah. No, eso lo vamos a guardar para efectivar Bum Bum. Me encanta. Pero debe ser difícil con tanta canción, tanto disco. Así es. Aparte, no me olvido, cuando yo fui a un programa tuyo que tenías en Telefe, puede ser. La pelu. La pelu. Que ahora vuelvo a ese horario, me diste el pie justo a las 12 del mediodía, imagínate. Que es mi horario histérico. Mona, a las 12. Ahí. Sí, claro. Me divertí tanto cuando me metieron a la bañera. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí, cómo no me voy a acordar, obviamente. Me divertí tanto, me divertí tanto, me divertí tanto contigo. Yo te juro tan enorme, Mona, la verdad que te juro que si uno mira para atrás y has hecho tantas cosas. Yo me acuerdo los sorteos de los autos, las cosas que has hecho en Córdoba, porque la verdad que nosotros... Los taxis, los taxis. Los taxis. Nosotros somos una institución en toda la Argentina, pero los taxis, me acuerdo, de los sorteos allá, eran tremendos. La gente que se juntaba, siempre me ves multitud. Tres taxis regalé, festejando mis cumpleaños, en esa época. Claro. Y también regalé tres casas cada vez con cumpleaños. No, y algo que pasaba también, Monita, era que la gente te quería ir a ver al escenario. ¿Quién fue el que más te sorprendió de la gente, no sé, que te haya ido a visitar a un baile? Decirle, Pablito, porque fue Maradona, Tevez, yo creo que fueron un montón. Pregúntale, Pablito. ¿Escuchaste, Pablo? No, que fueron un montón de figuras, de famosos. Sí, 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 yo lo alcancé a escuchar. Ahora te escuchamos mejor, pero fueron un montón de figuras, de muchos famosos que te han acompañado. ¿Quién te sorprendió? No, de Pablito Tevez, bueno, no faltaba casi nunca. ¿Qué te sorprendió, digamos, de ellos? No, no, que Tevez, lo conozco desde los 13 años, cuando vino por primera vez a verme, él pedía permiso en Boca, y yo veía a un muchacho al frente de mi casa, y no sabía quién era, hasta que yo me enteré un día, él ya tenía 14 años, y fue al baile, y un amigo que vendía, que estaba en el fútbol de Boca, me dice, ¿sabés qué dice el muchacho? Juega en Boca y no se anima a saludarte. Y bueno, llevaron al baile y tomaron, hacerlo pasar y todo. Y lo pusimos ahí arriba, iba con el zurdo, que era muy amigo de Carito Tevez. En ese momento se despedía Marcelo Milanesio del Basque, uno de los grandes jugadores, cuando Atena era campeón, campeón de los campeones. Sí, sí. ¿No? Entonces se despedía. Entonces subió Marcelo Milanesio, y ahí nomás lo llamé a Carito Tevez para presentarlo, porque él no estaba jugando en primera, estaba jugando en la reserva. Entonces, lo presenté, bueno, un aplauso para Marcelo Milanesio, lo presento como la despedida de él, me venía a invitar para que después del show me fuera al hotel donde le hacían la despedida. Entonces ahí nombró, le presento a Carito Tevez, se lo presento a Marcelo, y le digo, este señor le dicen el Apache, se llama Carito Tevez, el año que viene va a estar jugando en primera, y dentro de cuatro años está en la selección argentina. Como lo dije, se insultó y salió perfecto, y no se olvida nunca de Tevez, de lo que yo le dije. O sea, lo viste claro. Y así te pasó con otras figuras también algo similar, porque la verdad que yo me acuerdo que muchos fueron a verte. No, casi todos, Guanchope, bueno, Guanchope viene en Córdoba, pero cantantes y cantantes internacionales también vinieron, han pasado muchos folcloristas. ¿Quiénes decirme? Aparte, Flora, hay que decir una cosa, la mona siempre fue muy generosa con los músicos que venían acá, hasta prestarle su instrumento, su logística. Claro, una vez se le quemó el colectivo a Franco Espineta en Marcos Juárez, y el representante me llamó por teléfono a mi casa, que se salvaron de, ¿puedo decir de pedo? Sí. Se salvaron de la vida, se salvaron, pero los instrumentos, los instrumentos se quemaron todos. Claro. Me llamaron, y yo estaba comiendo un asado, porque yo tenía show esa noche en la falda, anfiteatro de la falda, donde se hacía el festival de rock. Sí. Entonces, le dije que yo, me dismoni, me disuelve el teléfono, fijo, y yo atiendo, y me dice, mirá, mona, estamos con el Franco Espineta, que lo hemos salvado de pedo, dice acá, casi, nos morimos todos de milagros. Está bien, no digo más esa palabra. Entonces, me dice, vos podés conseguirme, por favor, instrumentos y sonidos, porque tienes esta noche en Atenas, en Atenas esta noche. Y yo le digo yo, pero por favor, pasame los instrumentos, los instrumentos, los nombres, y yo los consigo. Y entonces yo tenía baile, como tenía baile esa noche en la anfiteatro de la falda, pasé por Atenas, mi colectivo dejamos la mitad de sonido, la mitad de luces. Entonces, mirá la ironía de las cosas que pasan en la vida. Había gente sentada, porque tenía que largar a las nueve de la noche, y todo esto era a las once y media. Y yo largaba a las dos y media en la anfiteatro de la falda. Y yo, estando en Atenas, preparando sonido, buscando instrumentos, teclados, llamé a varios músicos de Córdoba que me prestaran teclados parecidos a los de ellos. Y bueno, y sabés cuando salgo afuera, a buscar no sé qué cosa, y yo le estaba dando una mano para... Yo le estaba ayudando, claro. La gente que estaba haciendo... Me dice, ¿qué haces tener una de mierda? Mirá, ahora, en esa época, el cuarteto era muy marginado. Mirá qué anécdota. Y yo le estaba dando una mano para que... Lo más grande también de este país, Espineta. Bueno, y esa noche... Es que vos sos claro, ¿a quién llamás? Sí, fue... ¿En Córdoba llamás a la mona, o no? Obvio, si hay alguien que tiene contacto en Córdoba, me imagino que eso lo... Y no sabés lo que pasó esa noche. Contame. No, dijo esa noche... Yo, el largo... Dice, esta noche... Estaba como las dos y media. Dijo, esta noche estoy cantando para ustedes, porque se fue, mucha gente se fue, a verlo a él, dijo, se lo quiero agradecer a una persona que me dio una mano para que yo cante para ustedes, que se llama la Mona Jiménez. Y la gente aplaudió, pero anteriormente me habían puteado. No, no. ¡No!